¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué calor! ¡Qué es esto! ¡Yo me estoy asando! ¡Dios mío! ¡Como si hubiera corrido un maratón! Doctor Bali, usted nos está muriendo del calor aquí, que hicieron con el aire. ¡Mira esto! ¡María! ¡María, si esto está fríísimo! ¿Qué? ¡Aquí hay un frío terrible, María! ¡Y no me grite! ¡Mira cómo me está subiendo la voz! ¡No me grite! ¡María, no te estoy gritando! ¡No, no! ¡Yo lo digo que me está subiendo la voz! ¡Me está llevando la contraria! ¡Claro que sí! ¡No me digas que no hay calor! ¡Porque mira esto! ¡Sudando la gota! ¡Y qué hace usted con esas ridículas de ese jacket, ese sombrero, esos guantes! ¡María, tú no sientes el frío que hay aquí! ¡Frío de qué, doctor Bali! ¡Mire cómo está esto! ¡María, definitivamente estás entrando, María! ¿Entrando a dónde? ¿Ya estoy aquí? ¿Cómo que estoy entrando? ¡Estás entrando en la menopausia, María! ¡Qué! ¡O sea que encima de eso, ahora me va a decir que estoy vieja! ¡Qué falta de respeto! ¡Es esa, doctor Bali! ¡María, no tiene que ver con la veja! ¡No me grite! ¡No quiero ir más! ¡No me grite! ¡Mire, esto se acabó! ¡Hágame el favor! ¡Así se comportan! ¡Así se comportan! ¡Es lo que se llama la temida menopausia! ¡Ay, Dios mío! ¡Mire, doctor Bali! ¿Qué dices eso? Porque en verdad... Bueno, el calor, el que lo estaba pasando era yo. Me dio calor a mí, viéndolo usted con todo eso. Necesitamos ayuda. Miren, hay un estigma tan grande de que cuando una mujer entra en la menopausia, esta mujer se está poniendo vieja, ¿verdad? Que eso es lo que la gente cree. Así es. Se ofenden las mujeres, no quieren ni aceptar que estás en la menopausia. ¿Por qué hay el estigma, doctor Bali, de que cuando una mujer entra en la menopausia, le llegó la vejez? ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas por las cuales la gente piensa así, pero yo debo aclarar de que uno está envejeciendo desde el momento en que lo conciben. Ahí está envejeciendo. Es cierto, exactamente. Desde el momento en que uno nace, ya empieza la cuenta regresiva realmente. Pero realmente, por supuesto, la menopausia, que se produce por cambios hormonales, deja de proteger un montón de funciones. Las hormonas protegen, a diferencia de lo que se dice comúnmente en la calle. Esa es probablemente la mayor importancia de este programa. Y cuando usted deja de producirlas, esa es la entrada a la menopausia, pues una serie de funciones comienzan a cambiar. Por ejemplo, el control de la temperatura a nivel cerebral de lo que usted siente como frío o como calor. Por eso le pasa a una mujer que está entrando en la menopausia, a lo mejor ella estaba lo más bien en su casa, abre la puerta y a lo mejor la temperatura afuera estaba un poquito más caliente, pero ella siente un fogón que le ha caído arriba. Así es. Es una de las señales de que una mujer está en menopausia. No a todas las mujeres les pasa eso, pero por lo menos a un 35 a 40% de las mujeres sufren intensamente por este tipo de sintomatología. Y alrededor de un 20 a 30% más le da en forma leve. Y yo quiero decirle esto a todas las mujeres que están conectadas. Si tú tienes 45 años o más o conoces una mujer que está en esa demográfica, no te puedes perder el programa. Compártelo, porque el programa de hoy está dedicado a que las mujeres número uno se den cuenta que entrar en la menopausia es sencillamente una nueva etapa de tu vida. Y todas las señales y todos los retos que enfrentamos en la menopausia tienen solución. Lo que pasa es que a veces estamos mal informados. Y le voy a preguntar a todas las mujeres, ¿tú tienes miedo de que llegue la menopausia? ¿Tienes miedo o ya estás en ella? Que nos lo digan, pero realmente no deben de tener ningún miedo ni sentirse diferentes de cuando tenían 35 años a cuando tienen 45 o tienen 55. Que estos síntomas comiencen a hacerle la vida un poco más desagradable en términos de que no puede dormir, en términos de que siente calores, en términos de que suda por la noche. Ya vamos a ver los síntomas propios de la menopausia, pero esto no significa que no se puedan tratar. Se pueden tratar y se tratan efectivamente. Pero hay un montón de dudas y de controversias con respecto a eso. Y aquí se lo vamos a aclarar. Y no solamente eso. El tratamiento de la menopausia en la actualidad puede no solamente a usted mejorarle la calidad de vida, no prolongársela. Y aunque yo soy cubano y los cubanos tenemos una buena fama de ser exagerados, yo les aseguro que quienes son tratados apropiadamente pueden alargar su vida entre 20 a 30 años más. ¡Ay, Dios mío! ¿Usted escuchó eso? Mándeme los corazoncitos al Dr. Bali. El propósito de este programa sobre todo es que quiero que las mujeres pierdan el miedo a entrar a la menopausia. Te vas a dar cuenta de que es sencillamente una nueva etapa de tu vida que tiene soluciones para cada una de esas señales. Es más, yo quiero hacer una comparación, Dr. Bali, de por qué es que las mujeres tienen que aceptarlo. Deben aprender a vivir con ello. Es más, sentirse orgullosas de que yo entré a la menopausia. Así que tengo más experiencia, más sabiduría y estoy más sabrosa. Entonces, sí, es más, yo le voy a... Eso es cierto, eso es cierto. Aquí va una, aquí va una para todas las mujeres. Yo quiero que tú sepas, y le voy a preguntar a todas las que están conectadas, ¿cuál tú crees que es la señal más clara de que una mujer está envejeciendo? ¿Cuál es la señal más clara? Algunas están pensando, menopausia. ¿Cuál es usted que las mujeres creen que dicen que es la señal más clara? De que entró a la... Yo sé con seguridad para el hombre. Ah, pero le estoy preguntando a las mujeres. Con respecto a las mujeres podría ser la misma que para los hombres. ¿Cuál, cuál? Pero las mujeres se van también para otros lados. ¿Cuál, cuál, cuál? Bueno, se le acaba el deseo. No, eso no es lo que le van a decir. Lo que le voy a decir es esto. Las mujeres lo que van a decir es esto. La señal más clara de que estamos envejeciendo, María, es que nos salen canas, es que nos salen las patas de gallo, es que la piel se nos pone flácida. Sin embargo, lo que usted dijo no es lo que ellas dicen, pero realmente la señal más clara, mujer, de que tú has entrado en edad y de que te estás poniendo vieja, es cuando pierdes tu deseo sexual. Por eso es tan importante este programa, porque tú no puedes perder tu deseo sexual. Una mujer que siente el deseo de tener el amor, de ser coqueta, de atraer al sexo opuesto, es una mujer que se conserva joven. Esa es la que busca la terapia hormonal, no la que se dejó llevar o por el mito o por las ideas del barrio y efectivamente piensa que ya no hay nada que hacer porque contra la menopausia no hay nada que hacer. ¡En absoluto! Entonces, vamos a las señales. Aquí le tenemos la primera. Cuando tú no tienes el deseo de tener relaciones íntimas debido a la menopausia, es una señal de que tú estás entrando a la menopausia. ¡Otra señal, doctor Bali! Otras señales. Bueno, la lista es más o menos grande, pero las primeras, la que tú mostraste al principio, acaloramientos. El calor. Insomnio. Y ese calor, como dijo el doctor Bali, el calor es, no porque haya calor, sencillamente puede haber frío y usted está con el abanico ahí sofocado. Así que el calor es una de ellas. Resequedad vaginal también, doctor Bali. Resequedad vaginal, resequedad en la piel, insomnio, sudoraciones nocturnas, depresión. Mire, doctor Bali, es que estamos enseñando poquito a pico, no me vaya tan rápido que la gente... El acaloramiento, el acaloramiento no es allá. No, no, eso no, eso es sequedad vaginal, ¿ves? Ah, bueno, ¿qué es? Porque, ¿qué pasa? Que cuando usted tiene sequedad vaginal y entonces va a tener penetración, eso se pone en fuego porque duele. Así es, duele. Por eso es que encontramos en esta foto. Ese es otro síntoma propio de la menopausia. Doctor, a mí me duele cuando tengo relaciones sexuales. ¿Cuál es la consecuencia de eso? No quiero tener sexo. ¿Quién rayo va a querer tener relaciones sexuales si a usted le duele? Y vamos a... Yo les voy a traer unas soluciones para ello. Ahora, doctor Bali, además de otra cosa, el insomnio, la falta de sueño. Cuando usted deja de dormir porque el calor no la deja dormir por la noche, no solamente tiene más tendencia a la depresión, sino también a la ansiedad. Y esa es de las cosas que comienzan a irritarla. Y a no tolerar que le digan a usted nada. Y cuando la mujer no puede dormir en la noche, muchas veces también es por esa sudoración. Le digo, amigas, les da ese calor en la noche, pero se arropan con aquellas colchas que son de pluma de ganso que pesan siete libras. No, señora, se tiene que buscar una colchita más finita, tiene que empezar a usar una baby doll bien finitita en la noche. Tenemos que buscar las maneras de pelear el calor porque si tu vida empieza a cambiar, usted tiene que hacer los cambios con ella. Principalmente, principalmente, tiene que buscar a su ginecólogo. Pero le cuento que el 96 o 97 por ciento de los ginecólogos no creen en la terapia que le quita todo esto. ¿Por qué? Bueno, eso va a ser parte de este programa. ¿Por qué se piensa de que la terapia hormonal es peligrosa, produce cáncer, no se debe utilizar? ¿Quién dijo eso? Un poquito más adelante se lo decimos. Ok, otra de las señales que tú te das cuenta que puedes estar entrando ya a la menopausia es como que cualquier cosa te puede hacer llorar. Estás muy sentimentalmente, estás sensible. Muy sensible. Y de momento te dicen cualquier cosa y tú dices que yo tengo ganas de llorar y no sé ni por qué, pero tengo ganas de llorar. Así es. Son síntomas de la menopausia. Llanto fácil, irritabilidad, cambios de carácter. Ansiedad. Reservar en la piel, ansiedad, dolores de cabeza. Dolores de cabeza, como dijiste, se te seca la piel. Las uñas también se ponen débiles, las mujeres también pueden se le cae el pelo. No por las hormonas, no, no, por falta de hormonas se le cae el pelo. Exacto. Otra cosa, dicen, yo he empezado a engordar. ¿O qué tal esta? Yo antes rebajaba 10 libras en cuatro días y ahora llevo seis meses tratando de rebajar tres onzas y no puedo. Por falta de una de las tres hormonas que deben recibir. ¿Qué tal estas? Las palpitaciones, doctor Valle. Sí, señora, palpitaciones. Les da palpitaciones y sienten que le está dando, en algunos casos, dolor de pecho. Que no es ni un ataque isquémico, ni un infarto, pero sí es una muestra de que los vasos se están contrayendo. Contrayendo. Se están contrayendo. Una de las razones por las que les dan los sofocos. Yo voy a decirle una de las razones por las que tú debes, no es enfrentar, es vivir, aprender a vivir con todos estos síntomas que cada uno de ellos tiene solución. Porque, mire, doctor Valle, yo quiero que a las mujeres les caiga el mente de que tú no puedes sentir vergüenza de que tú estás entrando a la menopausia. Yo les voy a contar lo que a mí me pasó. Cuando yo entraba en un avión, antes, ¿verdad? Y yo veía a una mujer con un abanico, yo decía, ah, bueno, pues debe ser que la mujer sencillamente tiene calor. Cuando yo empecé a experimentar los síntomas de la menopausia. Comenzaste a diagnosticar. No, entonces cuando yo, a mí me daba un calor y el avión, yo veía a todo el mundo con su abrigo, como usted en el avión, y yo con un calor. Pero yo no sacaba el abanico, ¿sabe por qué? Porque yo sé, si yo saco el abanico, se me daba cuenta que estoy en la menopausia. Así que yo no puedo sacar el abanico. Para muchas mujeres, la situación puede ser vergonzante. Más que vergonzante, apenante, por mostrar de que está envejeciendo. Ha estado envejeciendo toda la vida. Va a seguir envejeciendo. Es parte de la vida. Lo que tiene que saber es que tiene que buscar la ayuda necesaria para que esos síntomas, que de verdad le empobrecen la vida, usted acabe con ellos. Y para que se asegure, no solamente de sentirse mejor, no, 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 no. De prolongar más la vida por entrar en la menopausia si utiliza la terapia adecuada. Y ese es un punto muy álgido en este tema. Entonces, yo lo que quiero es, ya que estamos hablando de que esto dura tanto tiempo en nuestra vida, yo quiero mostrarle a las mujeres una comparación de por qué es que tú debes aprender a vivir con ellas e informarte. Mira, yo puse este vaso aquí que representa la edad de una mujer. Ahí dice 80 años. ¿Por qué? Porque generalmente en la vida promedio de una mujer, nosotras vivimos más o menos como hasta los 80 años. Algunas más, sobre todo. Mi abuela vivió hasta los 103 años. Pero esa es la edad promedio de una mujer, ¿cierto? ¿Cómo no? 82 años. 82, vamos a echarle un poquito más entonces. Entonces, ahora, porque vivimos más que ustedes. De esos como promedio 82 años, alrededor de los 45 años, mírelo aquí, se lo voy a mostrar. Alrededor de los 45 años es que empiezan los síntomas de menopausia. Cuántalo ahí. ¿Qué significa, amigas? Que usted va a vivir más o menos la mitad de su vida con síntomas menopáusicos, ya sea premenopausia, la menopausia o posmenopausia. ¿Eso qué es lo que significa? Déjeme ponerlo aquí porque es que yo quiero que les caiga el 20. Que si casi la mitad de tu vida tú vas a tener que vivir con los síntomas, amiga, acéptalo, aprende a vivir con ello. Y date cuenta que sencillamente parte de la vida. Y teniendo en cuenta que usted casi tiene la mitad de la vida por delante, hágame el favor, lo que hizo de malo en la primera mitad, cámbielo. Y comience ahora a comportarse en una forma más libre, más tranquila, con más experiencia. Por eso estoy de acuerdo con lo que María dice. La vida sexual de las mujeres menopáusicas, cuando logran mantenerse como deben mantenerse, suele ser mucho más rica que la vida sexual que tuvieron anteriormente. A pesar de que se le bajan las hormonas, de que se le puede perder el deseo sexual, a pesar del dolor con la penetración por la resequedad, si se trata adecuadamente, la experiencia que ha tenido, la información que ha acumulado, la forma como conoce ahora a los hombres, el no tolerar ciertas cosas como las toleraba antes, le va a hacer que la vida sea mucho más agradable. ¿Qué está diciendo la gente, mi Carolina? Tengo muchas mujeres preocupadas preguntando a qué edad llega la menopausia. La menopausia puede entrar entre los 40 y los 55 años. Hay mujeres que comienzan, inclusive a los 38 años, comienzan a tener síntomas que nos dicen que ya está comenzando la menopausia. Pero hay mujeres que llegan a los 58 años y todavía están menstruando y no sienten realmente muchos de los síntomas que María ha nombrado. Tenemos que aclarar que para una mujer considerarse que realmente ya no está premenopáusica, esté en la menopausia, es cuando has perdido tu ciclo menstrual o el periodo por un año entero. ¿Cierto, doctor Valle? Después de un año del último periodo. A veces no es fácil decirlo, porque a veces tienen un periodo ahora, pasan seis meses y vuelven a tener otro, y pasan cuatro meses y vuelven a tener otro. Esos desarreglos son propios de la menopausia. Pero en promedio, la edad averaje, la edad promedio en los Estados Unidos, desde 51 puntos, 2, 3 o 4, no peleamos por el 2, 3 o 4, 51 años. Próxima pregunta. Doctor Valle, si el periodo me llegó muy joven, ¿me llega antes la menopausia? Si el periodo le llegó muy joven, no, el inicio de la menarquia, menarquia es la primera regla, no tiene que ver con el momento en que le comienza la menopausia. Pero lo que sí es cierto es que si la menopausia le llega temprano, sin terapia hormonal, sin terapia hormonal, el pronóstico de vida sí es más corto. Y la última pregunta que tengo aquí. Doctor Valle, ¿por qué me están diciendo que tengo menopausia prematura? Bueno, porque probablemente comenzó antes de los 45 o antes de los 40. Yo considero que menopausia prematura en la actualidad, en la actualidad para mí son aquellas que están por debajo de 43 años. ¿Por qué? Porque estoy dándome cuenta que un mayor número de mujeres, por condiciones que todavía son muchas, las hipótesis entran en menopausia a los 43, 44, 45 años. Ok, ya sabemos cuáles son los síntomas de la menopausia, porque sabemos qué es el color, qué es el calor, qué es la sequedad vaginal, sabemos que se nos fue el sueño, que nos ponemos irritables, que ganamos peso, que no queremos tener sexo, que se nos fue el periodo, que nos dio dolor de cabeza. Pero, ¿qué es lo que hace la menopausia en el cuerpo de la mujer, doctor Valle? Eso es lo que es importante. Eso es lo que es importante. Eso es lo que es importante y la gente tiene que conocerlo para entender. Cuando sus ovarios, porque el culpable de esto son los ovarios, cuando sus ovarios producen las hormonas, producen tres hormonas, estrógenos, progesterona y testosterona. Por acá está, doctor Valle. Estrógenos y progesteronas principalmente para las mujeres, testosterona para los hombres. Pero realmente los dos producimos las tres hormonas. Y aquí podemos ver a mano derecha un útero con la vagina sin pliegues. Muestra los pliegues, María, del otro lado. En la vagina hay pliegues. Acá. Abajo. Bueno, también adentro. Sí, hay pliegues. No, por dentro no la conozco muy bien, doctor Valle. Tanto hay pliegues aquí en la vagina, en la mujer que está en periodo reproductivo, como muy bien tú señalabas, pliegues en el tapete interno del útero. Eso se pierde, se vuelve liso. Aquí se vuelve liso. ¿Qué quiere decir eso? No, pierde la elasticidad. Pierde la capacidad de dilatación. ¿Por qué? Porque los estrógenos principalmente, no solamente, pero principalmente son los que mantienen en buenas condiciones estas estructuras. Realmente estoy mintiendo. No solamente estas estructuras, todas las estructuras del cuerpo, el cerebro, el corazón, los músculos, los huesos, los genitales. A usted se le comienza a bajar los estrógenos, la progesterona y la testosterona y definitivamente comienza a envejecer. Mira, aquí sí que se ve claramente. Mira cómo se ve esto, como una esponja. ¿Cómo no? Como una esponja y acá se ve flaquita, delgadita. Podemos ver, esta es la vagina antes de la menopausia, como dice aquí, y la vagina tras perder los estrógenos. Estos son los ovarios. Estos son las trompas. Ese es un ovario. Estas son las trompas. Este es el señor que es responsable de la producción de esas hormonas. Así que una vez que él deja de funcionar, usted entra en menopausia. ¡Guau! Entonces, aquí, muestre. Esta es una prueba en dibujo de lo que le pasa a la vulva. Y quiero decirles que en un momento vamos a enseñarles lo que pasa en realidad. Fotos de mujeres que han pasado. Van a ver esto. Van a ver esto en fotos reales. Esto es como se ve por fuera. Se pierden los labios menores. Se pierden los labios menores. Los labios mayores se aplanan, se caen. Pero déjeme explicarle, porque yo sé que como médico usted dice labios mayores, labios menores. Y muchas veces las mujeres, yo estoy segura que no saben lo que es. Los labios mayores son los labios en la vagina, que son los más grandes. Aquí está el clítoris, ¿verdad? Y son los grandes. Los labios menores son esto. Esos son los menores y aquí estarían los mayores. Los mayores. ¿Qué son? Los menores son como una continuación del clítoris. Está el clítoris y son finititos. Pero los mayores son los que generalmente tienen el pelo púbico también, para diferenciar. ¿Cómo no? Probablemente la próxima imagen nos va a ayudar a entender un poco más la situación. Ok, vamos a ver la próxima imagen. Ok, aquí esto ya es la imagen de una vagina real atrófica. Aquí están los labios mayores. Estos son los labios mayores. Mire, los labios menores son estos. Estos son los labios mayores. Esta es la entrada a la vagina. Pero mire el tamaño de los dedos. La entrada a la vagina tiene un grosor menor que un dedo. Se ha atrofiado. ¿Qué es lo que vemos aquí? El meato, es decir, la salida de la uretra. Por ahí es por donde ella hace pipí. Por ahí es por donde orina. La entrada a la vagina se ha prácticamente cerrado. Eso es lo que se llama atrofia. ¿Qué es atrofia? Realmente envejecimiento. Realmente disminución de la función. Realmente pérdida de la estructura. Eso es atrofia. Y eso no solamente le pasa a la vagina. Esta es una vagina normal. Miren los labios mayores. Miren los labios menores. Son estos. Aquí está el otro labio menor. Miren la zona del clítoris. Miren la entrada de la vagina. Se ve turgente. Se ve rosada. Se ve hidratada. 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 Esto tú lo miras aquí. Esto no parece una vagina que está seca. Tú la ves y se ve saludable. No importa la edad. Un momento. Esta es la misma mujer. Esto es usando terapia hormonal. Y esto es tres años después sin terapia hormonal. Déjenme decirles. No solamente en este programa. Y probablemente en otros que vamos a hacer. Vamos a hablar acerca de la importancia de la terapia hormonal. Deben de entender algo. Si la suspende, comienza a envejecerse. Y una vez que la suspenda, habiendo estado en terapia hormonal, el envejecimiento se acelera casi tres veces más que el envejecimiento normal. Cuando no está en terapia hormonal, la terapia hormonal la protege. La terapia hormonal le preserva la salud y se la alarga. Le alarga la vida. Pero si la suspende súbitamente, después de haber estado utilizándola, el proceso de envejecimiento es más rápido. Y yo quiero decirle, el doctor Vali le acaba de explicar a ustedes lo que es el interior de la vagina, de una vagina en menopausia y una vagina saludable. Y lo explicó en términos médicos. Yo lo sé, lo quiero explicar a ustedes en términos caseros. ¿Verdad? Para que ustedes entiendan. Va a traer una, iba a decir una papaya. No. No, 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 no. Un mango. Algo. No, mira. Ok. Esto que tú ves aquí, esto es, estamos simulando con una esponja. Estamos simulando aquí con una esponja. Probablemente sería conveniente que nos acercáramos a la cámara. No, no, él se acerca. Perfecto. Ok. Esto es una vagina saludable, con elasticidad. Está, seguramente, esta vagina lubrica lo más bien. No hay problema, no hay resiquedad. No hay secreción. Entonces, esto es el interior, para compararlo con la esponja, de una vagina seca, miren la diferencia, como la piel, miren la diferencia. Y es que sucede exactamente eso. El grosor de la pared vaginal se disminuye con la menopausia, se disminuye con la falta de hormonas. Usted comienza a dar hormonas y el grosor de la pared vaginal comienza nuevamente a engrosarse. Ok. Es un perfecto ejemplo. Están viendo. Así que, señorita, usted tiene todas las posibilidades de que su vagina esté como una esponjita, bien mojadita e hidratada. Carolina, cuéntanos. Bueno, por aquí tengo una pregunta muy interesante. Sandra María Martínez pregunta, ¿la menopausia se presenta a la misma de madres e hijas? Muy buena pregunta. La respuesta es sí. ¿Sí? Sí, la respuesta es sí. No está, no es plenamente sí, pero sí. Las madres que han tenido, por ejemplo, han entrado en menopausia temprana, realmente las hijas tienden a tener también una menopausia temprana. Oh, qué interesante. Es más, sería interesante que le preguntes a tu mamá, mami, ¿a qué edad tú entraste a la menopausia? Y verificarlo si a ti te pasa lo mismo. Y prepararse para el tratamiento a tiempo. Giovanna de la Cruz pregunta, ¿y la menopausia es igual con un ovario que con los dos? Bueno, esa también es una buena pregunta. No solamente el hecho de perder un ovario hace que de pronto sí entre más tempranamente en menopausia. A las mujeres a las que, por ejemplo, le han quitado el útero y quitándole el útero, le quitan al ovario parte del riego sanguíneo que cada ovario recibe, esos ovarios hacen que esa mujer entre en menopausia un poco más tempranamente. Tengo una última. Dami Morales dice, dicen que las pastillas hormonales bajan el deseo sexual. ¿Es cierto? Las pastillas hormonales. Si se refiere a las pastillas anticonceptivas, la respuesta es sí, pero no en todas las que consumen pastillas anticonceptivas. Si se refiere a terapia hormonal, que por supuesto son hormonas, la respuesta es no, todo lo contrario, se me alborotan. Y por último, les dejo la inquietud que todo el mundo está diciendo, ¿por qué no hablan de la andropausia? ¡Ah! Para allá vamos. Más adelante, más adelante, en el segmento de Dr. Bali, solo para hombres, les va a hablar de la andropausia. Y yo, en mi segmento, solo para las mujeres y los hombres que quieren entendernos, les voy a hablar de una receta casera para el insomnio, ese insomnio que trae la menopausia y también para la sequedad vaginal. Pero primero, vamos a ver esto. Esta insurance lanza su nueva aplicación completamente gratis. Descárgala ahora mismo y localiza a los mejores agentes de seguro cerca de ti. Esta es tu oportunidad de ahorrar mucho dinero en tus seguros y bajar tus gastos mensuales. Presión encuentra a tu agente. Escoge el más conveniente. Pon tus datos y contacta al número en pantalla. Podrás obtener la mejor cobertura que se ajuste a tus necesidades en menos de 15 minutos. Univista Insurance fue, es y será siempre tu mejor opción. Ok, Dr. Bali. Usted ha hablado, le estamos dejando saber a las mujeres que una maravillosa solución es la terapia hormonal. ¿Por qué es que hay tanta controversia, se le tiene miedo, la gente cree que eso no es una opción para ellas? ¿Por qué? La terapia hormonal, primero que nada explique qué es la terapia hormonal. La terapia hormonal es darle a usted las hormonas que sus ovarios producían. De la misma forma, no bioidénticas, no vegetales, no orgánicas. Cuando comiencen a utilizar términos de eso, la están engañando. Ok, esa es la mejor y más importante pregunta de este programa. Es importante hacer un poco de historia. En los 60, Francia comenzó a utilizar terapia hormonal y descubrió que efectivamente mejoraba la vida de las menopáusicas. De allí salió todo. En los 70 ya estaban en Estados Unidos, en los 80 comenzaron a utilizarse, en los 90 comenzaron a darse cuenta de que cuando, porque se daba solamente estrógeno, que cuando se daba solamente estrógeno producía cáncer de endometrio, es decir, del útero. Así que se dieron cuenta que había que agregar progesterona para evitar ese efecto del estrógeno sobre el útero. Se acabó el problema del cáncer de útero. Se siguió haciendo la terapia hormonal basada en estrógenos y progesterona y se veía como las mujeres se mantenían en buenas condiciones, se acababan los síntomas, pero sobre todo, ojo al parche, sobre todo, se prevenían enfermedades asintomáticas, que no daban síntomas, pero que mataban a la mujer. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la osteoporosis. Eso se demostró claramente desde ese tiempo. Por ejemplo, la diabetes. Comenzaron a darse cuenta que quienes utilizaban a tiempo terapia hormonal no les daba la diabetes de la tercera edad, no les daba la diabetes que le da a las mujeres cuando están por encima de los 40 años, que en parte se ha pensado que tiene que ver precisamente con la falta de hormonas. Muy bien. Como había controversia y había gente en pro y en contra, se hizo el estudio más caro y más grande que se ha hecho en la historia de la medicina. Se llamó WHI por Woman Health Initiative, es decir, el estímulo para la salud de las mujeres. Este estudio fue truncado porque se demostró que producían cánceres de seno, infarto cardíaco y stroke, es decir, derrame cerebral. Ellos, todo esto se supo por los medios masivos de comunicación. Millones de mujeres dejaron de utilizar terapia hormonal, miles de docenas de médicos dejaron de prescribirla, se vino abajo el uso de la terapia hormonal, comenzaron a morir las mujeres más tempranamente de infarto cardíaco. ¡Wow! Comenzaron a haber muchos más casos de osteoporosis. Cuatro años después de que esos resultados aparecieran, 2002, cuatro años después, aquellos investigadores en Estados Unidos y en otras partes del mundo que habían estado trabajando por 30 años en terapia hormonal y sabían que funcionaba, dijeron, ¿cómo un estudio puede echar abajo todo lo que hemos hecho por 30 años? No puede ser así. Se pusieron a investigar, comenzaron a estudiar el estudio que había dicho que era malo y demostraron cuatro años después, es decir, en el 2006. Primero, que el estudio había utilizado dosis muy altas de hormonas. Segundo, que había utilizado la vía oral, no es bueno las hormonas por vía oral. Tercero, que habían utilizado mujeres cuyo promedio de vida era 65 años. Hay que comenzar la terapia hormonal temprano en la menopausia. Y al tú decir temprano en la menopausia, ¿a qué edad debe una mujer empezarlo? Yo pienso que realmente previo a la última regla. Previo a la última regla. Sin embargo... Pero si uno no sabe qué va a ser la última, ¿cómo uno hace? Bueno, cuando comienzas a tener los síntomas. Y no solamente los síntomas, son las cosas que uno siente. Claro. O sea, que usted lo que me quiere decir es que ese estudio que se hizo de la WHI prevaleció... Hasta ahora. Hasta el día de hoy. Porque 98% de los médicos siguen creyendo en lo que ese estudio dijo. Pero ¿cuántos estudios más se han hecho que han demostrado que todo eso estuvo...? Por lo menos 100. Por lo menos 100. Por lo menos 100 en las mejores revistas de todo el mundo. Y ahí están. Y yo no puedo dejar de decirlo. Lo digo aquí al aire, en público, sin temor a la crítica de mis compañeros, de mis colegas. Usted no utiliza terapia hormonal, mi amigo, porque usted no lee. Porque si usted leyera, encontraría que la terapia hormonal previene el infarto cardíaco, previene la arteriosclerosis, previene la osteoporosis, previene la falta de deseo sexual, previene la diabetes, previene un 70% el Parkinson, previene el Alzheimer. Sobre eso tenemos que hablar probablemente en otro... Esto hay tela para cortar para un show entero. Pero yo quiero más importante que nada que las mujeres que están conectadas ahora mismas, para cuántas de ustedes esto ha sido un momento ajá. Cuando uno dice ajá. Ajá es el momento. Ajá es el momento que yo he tratado de implantar en este programa. Ya, ya, ya. Y lo vamos a hacer. Y que habla sobre esto. Llegó, porque este tema tan importante pero tan controversial y de crear este conocimiento para las mujeres es súper valioso. Comparte este programa en este momento porque todo lo que él dijo tú lo vas a querer contar y se te va a hacer la lengua, se te va a transpirar porque no vas a saber explicar todo lo que él dijo. Comparte el show, quede en su muro y usted lo puede ver despacito, suavecito y con todas otras mujeres que le interese. Y ahora nos vamos, doctor Bali, al... Usted se puede quedar ahí porque ahora a mí me toca cosas íntimas. Ah, caray, no permite. Este es el segmento que es solo para mujeres y los hombres que quieren entendernos. Ahora, yo te dije que te iba a dar una solución casera para uno de los... de las señales más claras de que estás pasando por la menopausia y es el insomnio. También te voy a dar una solución para la sequedad vaginal cuando entras en la menopausia que es la que esta servidora usa. Entonces, mira, ya dije que lo que más muestra que tú has entrado en edad es cuando tú no quieres tener relaciones íntimas. Es tan importante que tu deseo sexual se active. Cuando tú no duermes bien estás irritada. Por eso es que te traigo un remedio casero que es maravilloso. Mire esto que tengo aquí. Esto es un té que esto es una bomba del sueño. Yo no les miento. Estas tres hierbas juntas son milagrosas para dormir. No se lo puede tomar por el día porque se queda dormido frente a la computadora. ¿Qué tenemos aquí? Esto es... Vamos a ponerlo por aquí para que lo puedan ver bien. Mire, esto que tengo por aquí es manzanilla. Miren la manzanilla aquí. ¿Están bien? Esto es manzanilla. Esto que ven por acá es raíz de valeriana. ¿Ok? Raíz de valeriana, manzanilla y esto se llama lavanda. Los tres, los tres, estas tres hierbas relajan, te tranquilizan, te dan felicidad, te dan tranquilidad. Cuando tú juntas las tres, esto es, repito, la bomba del sueño. ¿Qué tú vas a hacer? En una ollita tú vas a poner agua y vas a poner un puñito de cada una de ellas y lo vas a dejar por alrededor de 10 minutos, no hirviendo porque se le seca el agua y no le queda té. Usted lo hierve como 10 minutos a fuego bajito, burbujitas así chiquitas, luego le vas a quitar con un colador, quitas todas las hierbas y lo va a echar aquí y usted se va a tomar esto, ojo, antes de dormir. ¿Quedó claro? Sí, ok, bien. Entonces, lo próximo, aquí va otra cosa, para la sequedad vaginal. Cuando tú tienes sequedad vaginal, obviamente tú no vas a querer tener relaciones íntimas, que es lo que sucede, que cuando la apertura o la entrada de, déjame ponerlo, pongo por aquí, la apertura o la entrada de la vagina, cuando está seca, duele. Cuando el pene va a entrar, número uno, no va a poder entrar, número dos, esta piel es tan sensitiva, ustedes lo saben, que la piel de la vagina es súper sensitiva, es súper suavecita, delicada, eso duele. Entonces, tú lo que puedes hacer es esto, lo que yo recomiendo, que yo uso este producto desde hace más de un año y siete meses, ok, déjame, acá, acá, déjeme ponerle un poquito, esto es gel lubricante, entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted usa el gel lubricante y tú lo pones alrededor, aquí en la apertura, en la piel, fuera de la vagina y también adentro, el pene va a entrar con mucha más facilidad, porque está lubricado, la razón por la que tú no quieres tener relaciones es porque si duele cuando entra, no vas a querer hacerlo, pero un gel que te hidrate adentro y afuera, este gel es maravilloso, les digo, lo llevo usando hace más de un año y siete meses y ha llevado mis relaciones íntimas a otro nivel, ¿por qué? porque lo que sucede es que esto es como una, esto es una lubricación instantánea, o sea, que usted no tiene que esperar, ¿será que me voy a mojar? ¿será que voy a tener lubricación? Tienes lubricación instantánea. Otra cosa, que el roce del pene va a ser maravilloso, tu pareja lo va a notar y tú también, la piel se te va a poner más hidratada y va a estar más suavecita, bueno, y como digo, va a estar más hidratada y más importante que nada, usted le va a decir adiós, goodbye al dolor vaginal. Este gel hidratante, ¿dónde lo consiguen? Bueno, pues el gel hidratante que yo uso lo puedes conseguir en cosasintimas.com tiene ácido hialurónico que es lo mismo que se usa para la piel, para hidratar tu piel, es en base a agua, tiene el pH balanceado, no tiene parafina ni glicerina ni aromas que lo que pueden hacer es irritarte. Te lo recomiendo, te va a encantar, tus relaciones íntimas va a ser un antes y un después, visita cosasintimas.com y si usas el código de María Marín, María Marín 30, recibes un 30% de descuento. Bueno, y con esto nos vamos ya, mira lo que va a pasar ahora. Es usted un agente con licencia 2-20 o 2-15, Univista Insurance lanza su nueva aplicación, inscríbase completamente gratis para recibir llamadas de miles de prospectos buscando el agente más cercano, trabaje desde su casa a las horas que usted desee con capacitación ilimitada, una amplia carpeta de compañías de seguro, acceso a nuestros sistemas y leads directamente de la empresa con las mejores comisiones en el mercado. El cupo es limitado, así que baje la aplicación ahora y contacte a Univista Insurance, su mejor opción. No solo la menopausia es un problema de hormonas que afecta a las mujeres, la andropausia es un problema de hormonas que afecta a los hombres. Y de la misma forma, como hemos estado hablando aquí, de la importancia de la terapia hormonal para tratar los síntomas y prevenir las enfermedades en la menopausia, en la andropausia, es decir, la menopausia de los hombres, hay terapia hormonal que trata los síntomas que los hombres sufren por la baja de hormonas y también previene enfermedades. ¿Cuáles son los síntomas en los hombres? Bueno, aunque usted no lo crea, los hombres tienen también acaloramientos, les da insomnio, les da sudoraciones nocturnas, les da depresión, les da llanto fácil, irritabilidad, cambios de carácter, resequedad en la piel, no tienen vagina, no tienen vagina que se les reseque, pero se les resecan los genitales, les da dolor de cabeza, les da ansiedad, todas estas cosas en mayor o menor grado sufren los hombres. Para ellos hay un tratamiento, también a base de hormonas, no hemos hablado aquí del tratamiento a base de hormonas todavía para las mujeres, que es definitivamente el que más efectiva, fisiológica y realmente funciona, a pesar de todas las críticas, yo invito a cualquiera a que me dé información de cualquier otro término y yo les muestro las mías, de cualquier otro tratamiento yo les muestro las que tenemos con respecto a terapia hormonal. Para el hombre es lo mismo, a pesar de que también históricamente hubo mucho rechazo y mucha controversia si utilizar o no testosterona por dos aspectos, cáncer de próstata, que ya es claro que no produce la testosterona, cáncer de próstata y segundo, problemas cardíacos, si usted tiene problemas cardíacos francos, utilizar testosterona debe de ser utilizado bajo el control de un cardiólogo, pero si usted no es una persona con riesgo cardíaco, usted puede utilizar la testosterona lo más probablemente sin mayor problema. Dejamos ahí por ahora, pero este es un punto que tanto para la menopausia como para la andropausia tendremos que tratar en el futuro porque son muchos los detalles importantes que hay que cobijar, que hay que aclarar en aras de que usted mejore su vida y prolongue los años de vida. Ok, eso lo que significa es que si tú tienes 40 años o más, debes compartir el show de hoy para que te informes de todo lo que el doctor Bali habló, que fue un, realmente fue un momento ajá. Gracias a todos los que se conectaron, gracias por compartir el show, gracias por sus comentarios, gracias por sus corazoncitos, les invito a que le den like a la página de Univista TV para que no se pierdan ninguno de los shows y vamos a responder una de sus preguntas. Tengo una muy interesante para el doctor Bali, las personas quedaron súper inquietas con la terapia de hormonas, me están preguntando dónde la podemos averiguar o tomar o conseguir. Bueno, desgraciadamente no son muchos los hombres, perdón, los médicos que la utilizan, la mayoría de los médicos no creen en ella, se los he comentado, pero hay médicos que la utilizan, yo soy uno de ellos, no me estoy haciendo propaganda, pero no puedo dejar de decir que desgraciadamente en donde esto se hace, en el sur de la Florida soy uno de los muy pocos, yo conozco tres o cuatro otros médicos que aquí promueven la terapia hormonal y la utilizan apropiadamente, hay varios, ojo al parche, pero le voy a decir algo, él es el mejor, hay varios que se dan como terapistas de terapia hormonal y cuidado, son fraudulentos, no conocen realmente las cosas, utilizan pellets, utilizan chips, no está indicado, eso está contraindicado no solamente por la FDA, no solamente por el CDC de Atlanta, por ACOC, American College of Obstetricians and Gynecologists, por NAMS, North American Menopause Society, tienen que tener cuidado nuestro ambiente, no solamente de Estados Unidos, el de todo el mundo, está lleno de sinvergüenzas que tratan de convencernos de utilizar un montón de cosas que realmente no trabajan, así que para asegurarse, si quiere la terapia hormonal, mejor vaya con Valid, ok, chao, muchas gracias, oh my God, qué bueno, la la la. ¡Gracias! ¡Gracias!